Están presentes en este festival el Intendente Municipal Hugo Benítez y su Gabinete Municipal. Además de eso, recibimos a las distintas reinas de los distintos festivales de la zona. La reina de la fiesta de la identidad del Paraje Malvinas. La reina de la fiesta del metro del Paraje del Carmen. Además se ha dado cita la fiesta del Cordero del Sur Correntino Paraje Cuchillas. Con ellos también recibimos a los embajadores culturales de esquina, figuras destacadas del carnaval de esquina. Le renovamos el aplauso también porque le invitamos a ingresar al taller de danza folclórica La Calandria. Ahí están los chicos que son parte de un grupo folclórico que vienen a dejarnos también lo que aprenden con sus maestros. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, la bienvenida a todos los que están presentes también. Al padre que ya lo vamos a nombrar, que lo tenemos por acá junto a nosotros. Que hoy va a dar la bendición del campo, la bendición de unas medallas que van a ser entregadas a distintos jinetes que hoy tienen una invitación especial. Damos por inaugurado este pequeño acto y le damos la bienvenida también con esa marcha que nos va a poner el sonidista. A la gente que ha venido de a caballo, la gente que hoy también está presente en la fiesta, las agrupaciones, las distintas agrupaciones que hoy han venido a compartir con nosotros. Le damos la bienvenida a la bandera nacional portada por el señor Manuel Oscar Losmore. Que van a hacer su ingreso por la parte izquierda del predio. Y le vamos a brindar un aplauso también para la bandera de la provincia, portada por Adolfo Griollo. El padre de los campeones que también está presente. Bandera municipal portada por Diego Ramírez. El estandarte de la patrona de Santa Rita de Casia, el capataz de Campos, Juan Jiménez. El estandarte del centro tradicionalista Santa Rita de la Esquina, portado por el señor Miguel Ruiz Díaz. El aplauso renovado para la gente de la comisión, la gente que hoy está presente en la fiesta y que puso el hombro para que ustedes estén festejando una despedida de año. La bandera papal portada por Miguel Maciel. Bandera Sociedad Rural de Esquina, portada por el señor Daniel Martínez. Ingresarán también al campo de la jineteada los apadrinadores, ayudantes, jinetes y representantes de esquina. Que van a estar en la final de Monte Casero. En el final que se va a llevar el fin de semana que viene. Donde van a sacar los tres campeones correntinos para ir a Jesús María. Renovado el aplauso también para la agrupación. Santa Labradora, Santa Bárbara y la familia. Chepiné, también presente en la agrupación. Es presente en la fiesta que también hicieron. Y van a dar el desfile por acá atrás y sean gustosos de pasar también para después formarse de este otro lado. Por favor, a las agrupaciones que van quedando. Las agrupaciones que van quedando atrás, por favor, háganle el paso por acá. Y van a formar acá de este otro lado. Podemos hacer doble fila para que todo el público que está acá delante del escenario pueda ver. Pueden verlos a ustedes que son los que se preocupan por tener una pincha gaucha. Por tener un animal de lujo para venir a armar un desfile gaucho en este desfile de año. Que está a cargo de la gente. Que está a cargo de la gente de la comisión. Santa Rita presente en esta fiesta. Y el aplauso renovado para toda la gente de Acavallo. Para todas las reinas de los distintos festivales que hoy se hacen presentes. Para las danzas, el grupo de danzas folclóricas que también están presentes. Y para las autoridades municipales que hoy están presentes con nosotros. Que también acompañan. Que acompañan a esta fiesta. Dado como comenzado este acto, le vamos a pedir como en señal de respeto. Porque vemos la bandera celeste y blanca flameando en este día de fiesta. Lo vamos a descubrir y vamos a invitar a todos ustedes a que intonemos las estrofas del himno nacional argentino. Por ese respeto que se merece nuestra bandera nacional. Para las autoridades municipales de Acavallo. Para las autoridades municipales de Acavallo. Número para las autoridades municipales de Acavallo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!